Buenos días, para iniciar, todos somos conscientes de la demanda. Entonces todos hemos vivido una situación en la clase y todos hemos pasado para graduarnos de colegio por situaciones o problemas como el típico. Ustedes tienen ahorita papel en este momento, ¿cierto? El típico es, construyamos una caja de mayor volumen sin tapa con ese papel. ¿Qué estrategias podrían pensar ustedes para arrancarse en este programa? Tensemos 30 segundos, levantamos la mano, levantamos la idea, repito, tenemos una hojita de papel, vamos a proceder una caja sin tapa, ya vamos a decir como doblez, podemos reportarla y necesitamos construir la caja con mayor volumen. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Ustedes plantearon una función... tarea con la hoja de papel, posiblemente sacaría la función, mediría, y calcularía el volumen y haría la medida. Posiblemente otros hacemos un poco más manual la tarea y lo que hacemos es cortar y empezar a medir. Generalmente cuando estamos en la escuela, esa actividad la hacemos con los estudiantes. Pero ¿qué ocurre? No nos podemos devolver. Una vez cortada la hoja, no podemos proceder. Ejemplo, si cortamos un centímetro de la hoja, pues vamos a tener un volumen y podemos calcular, luego cortamos dos a cada ciena, vamos a tener otro volumen y vamos a empezar a comparar. Pero si por ejemplo nos damos cuenta que si cortamos 5 centímetros o 6 centímetros y nos dio un volumen menor, ya nos lo podemos calcular. Entonces en ese sentido nosotros vemos el título de edad. Un camino es el cálculo por medio de las tecnologías digitales. Enfocado ¿qué? En el razonamiento coalesce. Todo esto surge de un, pues, lo que les acaba de explicar, que es el bajo nivel de razonamiento coalesce en el que presenciamos a la hora de resolver problemas. Generalmente en campo. Algunos estudios, esto nos llevó a hacer una búsqueda documental, y algunos estudios nos muestran que generalmente estos estudios se hacen a nivel de grado 11, estudiantes en primer, segundo, segundo, y muchos otros se hacen a nivel de grado 11. Y pocos nos concentramos en el que pasa atrás. El propósito de esta ponencia, que hace parte de un estudio de maestría que realizamos en la unidad de la educación nacional, es la base del cálculo que le fue a trabajar en edades tecnológicas. Entonces, esto nos llevó a un objetivo de investigación. ¿Cómo razonan coalesce realmente los estudiantes en una situación estimulada por tecnologías? Para ello, adaptamos unas situaciones con tecnología digital, en este caso un programa específico llamado Progeo, donde les presentamos el desarrollo, el desarrollo que es básicamente lo que acabamos de imaginarnos, el desarrollo de la caja, y acá un vista K por medio de tablas, y la representación, la terapia cartesiana, de la relación de cada una de las variables. Entonces ahí aparece un marco teórico que es muy importante en el respecto. Entonces, una de las preguntas indicadas a nuestra problemática, nos vamos a plantear un marco teórico, para el cual nosotros tomamos como referencia en un marco contextual propuesto por causa de clavadores, quienes dependen del razonamiento coagulacional nos van a permitir leer como las actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que varían mientras se definen a las formas en que cada una de ellas cambian con respecto a la otra. En ese marco conceptual, nosotros proponen cinco acciones mentales y cinco niveles mentales. Para nuestro caso, particularmente, nos vamos a centrar específicamente en las acciones mentales. En la acción mental 1, hace referencia a la coordinación del cambio de una variable con el cambio de la otra variable. Para la acción mental 2, hace referencia a la dirección de cambio de una variable con respecto a la dirección de cambio de una otra variable. Por ejemplo, digamos, cuando los estudiantes no han realizado, hacen cuenta que si aumenta la medida del recorte, aumenta también, por ejemplo, la altura, o puede disminuir el arco. Entonces, esa acción mental 2 se refiere específicamente a esto. La acción mental 3 hace referencia a la cantidad de cambio. En esta, el estudiante debe coordinar la cantidad de cambio de una variable con respecto a la otra variable. ¿Listo? Para la acción mental 4, el estudiante coordina la razón de cambio de una variable con los cambios uniformes de la variable de entrada. Y en la acción mental 5, básicamente para que el estudiante tenga una acción mental 5, se debe tener un refinamiento más, para la redundancia, más fino de la acción mental 4. ¿Sí? Es decir, como repetir esta acción mental 4, pero con refinamientos cada vez más pequeños. Es decir, con cambios uniformes, cada vez más pequeños, tanto que sea lo mismo a lo infinitesimático. Y en este caso, en este caso, tenemos la noción de razón de cambio promedio y la razón de cambio. Dentro de lo que buscamos, encontramos diferencias entre lo que estamos mirando y otras investigaciones. los primeros son los participantes como comentábamos en la ponencia les estamos mostrando una aplicación que hicimos en grado 90 con estudiantes de grado 90 que no tienen cursos de cálculo ellos todavía no han visto de manera formal que es una derivada que es una formación de antiguo lo segundo es tenemos simulación con software generalmente las anteriores investigaciones que nos explicamos encontramos que presentaban la situación y hubo un cuestionario físico pero los chicos que hacían no tenían el carácter dinámico y por último entonces acá si nosotros movilizamos un deslizador empiezan a ocurrir una serie de cambios nosotros preguntarnos ¿cómo razonan los estudiantes cuando se enfrentan a un problema que tiene una digamos que una característica de ser digital o está simulado por medio de un programa? ¿cómo creo que era? ¿qué les lleve a pensar covalidacionalmente? ¿qué tipo de acciones físicas están realizando y qué tipo de acciones mentales se están movilizando cuando trabajamos en un programa? ¿qué es lo que se llama? para ello hay un marco teórico que nos permite justificar el uso de la tecnología básicamente es la perspectiva instrumental que plantea la batería ¿de qué habla el hombre? el hombre dice que todos por ejemplo acá tenemos un esfero ese esfero es una herramienta ¿para qué hicimos una herramienta? para facilitar una tarea o una ¿cierto? depende del uso que nosotros tengamos esa herramienta se va a volver un instrumento por ejemplo los que ya tenemos un poco más de años alguna vez cogimos el esfero para retroceder la cinta del cassette ¿cierto? algunas chicas utilizan el esfero para matarse el cabello dependiendo de ese uso que utilicen esa herramienta se va a convertir en un instrumento por tanto hablamos de instrumentos cuando es un juego en selección de un objeto y una acción específica al proceso en el que el sujeto el condimiento del sujeto afecta el artefacto se le va a conocer como instrumentalización y al proceso en el que la información que se agroja el artefacto afecta los esquemas mentales del sujeto se le va a llamar instrumentación ¿listo? es un poco son procesos que se dan casi siempre de manera simultánea entonces si volvemos al problema a la situación presentada en Cioquera vamos a encontrar que los chicos movilizan unas acciones ven una información y van a cambiar la información y viceversa ¿listo? entonces teniendo en cuenta esto nosotros trabajamos como les comentaba hacer parte de una investigación más amplia un enfoque fenomenológico elegimos una tarea que les vamos a presentar a continuación que es básicamente la de la Caja Sin Tapa y los participantes en una pareja de grado noveno que lo único que buscamos era que tuviesen habilidades comunicativas no nos interesaba que para los mejores y por eso pues la actividad de la Caja Sin Tapa la adaptamos en un contexto de una tesis que fue desarrollada por Montero y Parada en el año hicimos una entrevista trabajamos software trabajamos las interacciones de los chicos y registramos bueno entonces la actividad que se desplandeó a los estudiantes como lo planteó nuestro compañero al comienzo de la presentación era ponerlos en una situación con ellos ¿sí? decirles que ellos eran los ingenieros de una empresa alimenticia para la cual debían elaborar casas sin tapa de tal manera que tuviesen el mayor volumen posible ¿sí? esta esta lámina contaban unas medidas específicas que eran de 25 centímetros por 25 centímetros además ellos contaban con una troqueladora que era la que retiraban las piezas y una máquina que era quien formaba la caja aparte de esta situación presentada se les pidió a los estudiantes o se les pidió un cuestionario con varias preguntas para esta cualicia particularmente nos vamos a centrar en la primera pregunta que consistía en ¿cuál es la mayor altura que puede tomar la caja? nos vamos a centrar en la primera pregunta que se les presentó en la mayor altura que se les podía que podía tomar la caja a continuación se presentó un pequeño fragmento que se presentó en donde pudimos evidenciar algunas de las acciones mentales que anteriormente les comentamos por ejemplo por ejemplo el estudiante dice ahí tendría ahí no por medio se evidencia que el estudiante está relacionando los cambios de una variable para este caso particular el cambio del recorte de la caja con la altura y el ancho de la caja entonces digamos allí se podría evidenciar una ancha de la luz está coordinando el cambio de una variable con el cambio de otra por ejemplo en la línea 3 cuando el estudiante dice no hay alto espacio pero si hay alta altura allí podríamos evidenciar una acción mental 2 en el sentido en que cuando se está diciendo que no hay alto espacio se está definiendo al volumen al alta volumen que hay se está definiendo de manera disuasiva discursiva y en la altura están mirando que mientras el volumen aumenta la altura para ese caso la anchura de la caja disminuye ¿si? bueno en la línea 4 se ve como esa instrumentalización de la que hablaba nuestro compañero de como esa influencia que tenía la gráfica que se les presentó la gráfica 3D influencia a los estudiantes a pensar en diferentes estrategias de solución ya los estudiantes habían explorado con el deslizador habían mirado qué pasaba qué sucedía habían observado la tabla dinámica que se les presentó el gráfico 3D observaron la el pues el gráfico que representaba las las mil dos que están allí y particularmente perdón este es lo que les invita a pensar en una estrategia ¿si? uno de los estudiantes creo que bueno acá nos toca entonces justificar porque la altura máxima es esto ya vieron explorar entonces los invita a pensar en una estrategia creo que particularmente nosotros creo que esa es una de las potencialidades que podemos evidenciar del uso de las tecnologías particularmente de Ejo Geo en la línea en la línea 5 se muestra cómo los estudiantes pueden llegar a configurar listo les sirvió una herramienta para formular problemas vamos a formular problemas formular problemas tomamos una estrategia de solución formamos una estrategia de solución la aplicamos y miramos qué pasa en ese mirar qué pasa es plantear una hipótesis que los estudiantes pueden llegar a ver pasa la siguiente por favor por ejemplo allí en la como en la misma línea en la línea 11 se evidencia que el programa de alguna manera les permite a los estudiantes 1 formular hipótesis 2 conjeturar 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 y 3 comprobar esas conjeturas que los estudiantes previamente han hecho en la línea 7 bueno ahí dice los estudiantes tienen una hipótesis previa que la altura máxima que puede tomar la caja es el punto 3 centímetros entonces ya los estudiantes tienen eso en ya lo tienen casi que interiorizado cuando el docente les pregunta que ese es el manual que puede tener entonces les pregunta si ese segundo método quiere que no existe ningún otro valor para el cual se puede obtener una caja entonces los estudiantes en la línea 8 cuando el estudiante responde que si se puede pues hacia allá señala con el dedo al lado derecho del deslizador allí está también señalando que cuando señalamos con el dedo hacia el lado derecho del deslizador está señalando que esa medida también está aumentando ¿si? y y que también las acuerdas también con la otra que es de del ancho de la caja o sea mientras una aumenta el ancho de la otra caja se disminuye hasta tal punto que se cierra entonces digamos que esa línea de ocho también se podría ser una cimental ¿si? entonces acá tenemos un gran grupo de trastornos que se realizan eso toma sentido en el análisis que estamos recoplando en el estudio amplio entonces básicamente lo que queremos presentar acá son las acciones materiales que realizan los estudiantes para dar cuenta de las acciones mentales es decir que llevaban un trastornamiento con eso entonces la primera acción material que encontramos frente a este fragmento es el movimiento del deslizador que nos permite ese movimiento del deslizador realizar los cambios de las tareas cuando ellos cambiaban el deslizador y por ejemplo la gráfica de la altura iba creciendo decían si acá un trastornamiento empezaban una acción era cambiar el deslizador pero no me vuelvo acá cambiaban este valor que era que me iba a permitir el incremento de uno a otro y comparaban cuando cambiaba el volumen o la altura o el fondo en este caso la altura que estamos tratando entonces controlaban los cambios de una variable y los comparaban con los cambios de la otra variable a esa comparación se le llamaba covalencia entonces la primera acción fue ligada al movimiento deslizador que llevó a una acción mental de cómoda otra también ligada otra facultad otra situación que encontramos ahí otra acción material fue el movimiento deslizador pero para visualizar el aspecto de la dirección de los cambios entonces que vemos acá que el chico movilizaba el deslizador veía cómo cambiaba la tabla en uno de los cambios en otro veía cómo cambiaba la gráfica pero olvidaba cómo cambiaba la perspectiva 3D y con base a ese tipo de análisis iba tomando nota o iba tomando postura en esta parte encontramos también otra serie de acciones materiales la última fue el movimiento deslizador para visualizar la cantidad de cambios creo que esa es muy puntual muchas veces si el niño no cuantifica no nos da una excusa de la cantidad y eso nos llevó a tener otra acción a una movilización de medio o de herramienta que fue restar los dos números para ya para tener una cuantificación es decir comparado repito cambio de la variable con respecto a la otra en esta parte de la ponencia no se ha registrado la acción mental 4 y 5 que ya son de niveles más avanzados sin embargo si ustedes quieren más de ello pronto estaremos publicando el aviso de ese trabajo de tesis y ahí podrán encontrar algunas evidencias o rastros de acciones mentales 4 y 5 que los sitios hacen ese trabajo que nos lleva a pensar también que desde grados anteriores se puede seguir por el de ese trabajo entonces conclusión la primera la pregunta es que acciones mentales están presentes entonces como de la opinión estábular en los arroyos están presentes en instantes las acciones mentales 1 de coordinación 2 de dirección y 3 de cuantificación la pregunta tecnológica permite a través de la manipulación generar conclusiones en torno a la dirección del cambio entonces permite visualizar de una manera simultánea cosa que si lo hubiésemos hecho en lápiz y papel a diferencia de estudios anteriores pues el dinamismo digamos el software permite no encapsular todos los aspectos que la variación esconde ¿si? eso es muy importante cuando estamos trabajando con el tiempo de desechamiento tratado digamos que esta parte ya está una pista o bueno un avance en todas las situaciones que nos ocurre y acá solamente estamos hablando de la limitación es que encontramos dos categorías o dos actividades mentales intermedios que otros autores no han encontrado una de ellas es coordinar los cambios de una variable independiente para calcular máximos y mínimos entonces los chicos movilizaron el utilizador vieron que por ejemplo cuando estaban analizando el volumen llegado a un máximo en el momento empezaba a crecer entonces decían acá debemos controlar eliminar estos cambios para saber en qué punto tenemos el máximo y se están aproximando básicamente a lo que nosotros indicaba propiedad ya conocemos como derivada como decía primera derivada máximo de mínimo contravedad etc la excel mental 2 ordena los incrementos uniformes de entrada con los cambios de la otra variable lograr pre-deci digamos que no existen la presentación no estaba pero tenemos una foto de una tabla que hicieron los chicos donde sacaban los cambios de una variable con los cambios intentaban pues por la manera en que presentamos con las herramientas que tenían plantear una variable que tiene una magnitud aumenta de 2 en 3 que es el otro 4 eso funciona en el caso de la TN pero cuando son crecimientos pues es con la forma diferente pues no van a encontrar esa particularidad en el caso el grupo es más de manera discusiva instrumentos que es importante mencionar es que pues como estamos preparados en estas duradas aplicamos en dos colegios diferentes de un carácter privado de un carácter público y una de las cosas que encontramos es que en los colegios los estudiantes siempre a pesar de que las herramientas tecnológicas a la mano usar lo que tuvieran siempre seían abogados a utilizar la herramienta y la camis y papel o sea la ha comercializado creo yo el exceso el uso del lápiz y papel tanto así que los estudiantes para comprobar cualquier hipótesis a pesar de que tengan desnudos digitales siempre se ven abogados al uso del lápiz y papel Bueno, entonces la administración, pues, el tipo de desafío, donde se inició un servicio de tecnologías bien pensadas, porque nosotros ponemos una actividad a las flores ahí, sino hacer preguntas enfocadas a lograr. Y, pues, en este caso, el público, el público, el público, el público, el público, el público, es al verano que están. el que se ha hecho durante el clic. Y, por supuesto, el público. ¿Vamos de cierre la presentación? La organización de comunidades, y también tenemos una organización de las profesores que se han hecho. Bueno, me voy a intentar que lo metí yo, claro, cuando lo hiciste, pero ya eran los dos colegios, pero ya te digo por qué, ya comienzo cuando los sentidos se hablaban del bajón y del asignamiento de un coalescenar y bajón y el análisis, ya es una pregunta que nos llevó a tomar la decisión de hacer un proyecto con los estudiantes nomás. Creo que yo vine en una pared y yo decía, pues, es lo mismo, y encontramos que es una disputa general. Ustedes muy bien, creo que, digamos, lo que les mostraron y hicieron, está muy bien gustado la manera del uso del cuarentena, y yo creo que es un grupo general de fondos, y hay que hablar de esto también de que estos dos estudiantes tienen habilidades matemáticas o no, pero cuando uno hace una investigación, un trabajo con los estudiantes heterogéneos, para encontrarme a los pedagógicos. Buenas tardes. Sí, miren, para que ustedes les prestaba esa pregunta, pues, básicamente, es, por ejemplo, si pongo esa situación acá, acá vamos a ver con tu consulta, es imposible plantear el razonamiento coalesce, razonamiento coalesce, y saber qué acción mentalizarles a tu trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, la razón de por qué esta parte de los estudiantes se la continuamos a grabar a hacer un chico, con todas las conversaciones que seguían, y conocer cómo piensan. ¿Para qué? Para después proponer una serie de actividades, y que sea ya a medio de un cuarto, conociendo cómo piensan. Digamos, reconectar toda la información del clólogo que usan en este caso, dado que, pues, digamos, dando vista de la tesis, no es el problema de esta situación. una es la caja sin tapa, la otra es una herramienta que básicamente es un cubo que se va espantando. Por ejemplo, un cubo pide de la otra dos, volumen, ocho. Ocho. Si lo aumentamos una unidad al lado del volumen, 27. Pero si aumentamos 0,5, ahí empezamos todos a pensar. Justamente, para conocer cómo piensan ellos, estamos primero haciendo el trabajo, contrasteando esas acciones mentales con estudiantes, con las prácticas relativamente diferentes que en los otros estudiantes. Y encontramos que el nacionalismo cobre indistintamente, al parecer indistintamente de la población se comporta de una manera similar, pues estamos justamente en la ley. ¿Pero qué criterios estudiaron para las competencias de esa parte? A ver. Primera cosa, en el caso de... ¿Que estudiaban habilidades comunicativas? Sí. 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 En el rastreo, una dificultad que nosotros encontramos, son tráquiles en la parte de análisis. Y eso viene siendo una segunda fase de análisis para el hecho de que los chicos no logran reconocer esos cambios, nos llevó a pensar, bueno, ¿qué dificultades se presentan para convertir las razones de cambio? Dado que, en el principio del siglo XI, entonces, nos pensamos primero en el siglo XI. En el rastreo, en el siglo XI, encontramos que los estudios estaban en el primer, segundo, en el siglo XI, y en el siglo XI, y en el siglo XI. Encontramos que alguna persona tiene que ser con el siglo XI, pero con el propio trabajo concluyente, pero no hacía bien su trabajo previo. Entonces, quisimos mirar, bueno, diremos antes en los trabajos más anteriores, que no tengan cursos de cálculo, que no estén permeados por una definición de límite o derivada. Y mira cómo se piensa. Es que el problema de la caja es un problema, digamos, pues... Bueno, para todos es un problema límite. Para... pues para ellos de pronto no, pero hubiera sido interesante otro problema... Ah, bueno. No sé. No sé si había una intención, porque después también fue el furtivo, o sea, queríamos después para la caja. Bueno, esto viene de otras situaciones. Nosotros hicimos un pilotaje de varias actividades. Ya hubo un balcón y aproximadamente unas siete o ocho actividades. La de la caja, uno le hicieron un cobrante sin papel con unos chicos que tenían un pilotaje previo. Los chicos lograron la caja. Pero después se dieron cuenta que no necesitaban hacer la actividad para darse cuenta que operaba esa situación. Entonces la caja nos permitió esa multiplicidad de representaciones y de trabajo con evaluación porque en verdad se trabajan muchas variables en ese problema. Y dijimos, este problema es muchísimo. Es un problema que vamos a ver cómo sin tecnología. Pues sí, como veremos. Y en verdad fue como a partir de una micrófono que hicimos que decidimos que el problema. Pues sí. 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 Hasta este punto, cuando se diseñó esta presentación, hasta ese momento simplemente se tenía el análisis de la primera de las actividades y con una de las parejas como plafiloso también, y se estaba avanzando en los otros análisis. ¿Qué queríamos abstraer de ese análisis? Primero, las categorías de análisis que se iban a desarrollar con todo el trabajo y los primeros elementos en relación con la pertinencia de las actividades, con el topar y que había que cambiar, entre otras cosas. Por eso, al final, los ministros señalan algunas cosas que ya se estaban reportando en el trabajo de grado de ellos, pero que no habían surgido en ese momento, principalmente en relación con acciones mentales intermedias que surgieron en el análisis de trabajo. Entonces, pues, que fueran dos estudiantes es simplemente la muestra para aquí, pero fueron varias parejas de estudiantes con distintas características. Ya ellos mencionaron que ninguna de las parejas de estudiantes se tomó o se eligió teniendo en cuenta sus habilidades matemáticas y no más bien sus habilidades discursivas para poder rastrear efectivamente las acciones mentales. En relación con la esencia del trabajo, sucede que hay algo que hace algunos años ha estado en discusión en el campo de la educación matemática y es el impacto de las tecnologías digitales en relación con el aprendizaje y el hacer matemáticas en distintos contextos. Uno de ellos es, por ejemplo, tal vez recuerden discusiones en relación con la geometría dinámica, que es pertinente a la geometría dinámica para hacer matemáticas en el aula de clase, teniendo en cuenta que la geometría euclidiana, pues, no es la dinámica. Sí. O como fue planteada. Entonces, su naturaleza cambia cuando se aborda desde la geometría dinámica y cuando hay algunos trabajos que se han realizado en algunas publicaciones. Pero, ¿qué pasa con el cálculo? El cálculo, tenemos una percepción que es a la revés. Y es que las raíces del cálculo tienen la variación en cambio. Naturalmente, en contextos dinámicos, pero siempre nos afrontamos en contextos estáticos en el lápiz y papel. La propuesta de los chicos ahora en relación con el uso del software es evidenciar que efectivamente no es solamente usar tecnología por usar, sino que hay dos antecedentes que nos han dicho que durante el proceso de trabajar con cálculo hay unas acciones mentales bien específicas y que nosotros estamos reportando, mire, es que la tecnología está estimulando esta acción mental en ese movimiento. Bueno. En ese momento, el estudiante puede visitar la visita o la del cubo o cualquier otra cosa que vamos a hacer. Y estamos contando que el estudiante se reimagina, ¿sí? Pues aquí, en paralelo, ¿sí? Y eso ya es una herramienta. Esa es como la idea principal, la idea central del trabajo. Ya hay términos metodológicos. Mucho más amplio con otras actividades. Que la selección de esta actividad se hizo evaluando distintas actividades que habían sido reportadas en otras investigaciones, pero que también se tuvo en cuenta, por ejemplo, el nivel. Esta era la más básica. Las otras actividades, las otras dos actividades, ya llevan a intentar ver las acciones mentales 4 y 5, que son más relacionadas con la razón de cambio, porque en esta actividad no se formularon preguntas en relación con la razón de cambio. Y en sí era la más básica. Cuando se la presentamos a los estudiantes, esta actividad sin la moderación, a veces se les hace difícil. Cuando se les presenta a los estudiantes de esta forma y con las preguntas que se les formularon, no fue tan difícil en ningún caso, en ninguna de las paredes que se trabajó el estudio. Entonces, hay una diferencia significativa allí. Bueno, esos son unos aspectos que quería mencionar. Es un trabajo más amplio. Hay varios estudiantes. Y pues creo que sí es un aporte al avance sobre las formas que nosotros aportamos el cálculo en el aula de clase, que lo hacemos estático en nuestra propuesta. Y buscamos que realmente nos vayamos hacia lo dinámico, ahora que podemos, que tenemos las tecnologías para hacerlo en el aula de clase, y que pues queremos dar argumentos para ver, para mostrar que efectivamente la tecnología genera posibilidades distintas en el aula. Creo que de alguna manera, yo pensaba y creo que aquí ya, si ya todos claros, pero cuando uno hace categorías sobre los estudiantes, ¿a quién va a categorizar? Uno hace categorías para poder, digamos, en cada uno de los estudiantes, es decir, veo que aquí hay alguna metatrópica y ya de alguna manera, y digo, a ver, ¿verdad? Es un trabajo que yo. Yo, cuando no voy a hacer representación, pues, súper, ¿verdad? Tener ahí, manera visual y, y ya no la imaginación como uno hacía en su momento, y ya, pues, para mí lo que se haga como es, me arribió, es decir, hay un, para eso recorrer en la parte. Gracias. Gracias.